Y, justamente, con todos estos datos, yo me fijo qué es lo que necesito y qué es lo que voy a tener ya calculado. La gravedad es una constante, en lo que calculo la velocidad es un dato que me da el enunciado. La longitud total es algo que yo tengo que calcular, el diámetro también es algo que tengo que calcular porque no se me dio en el enunciado. Y F es el factor de fricción. El factor de fricción es algo que yo calculo. Vamos a empezar a calcular esto. Lo empecé a calcular mediante el caudal volumétrico. Velocidad por sección, p, y o 4 por diámetro al cuadrado. Y yo de acá despejé el diámetro, que es de acá la ecuación. Y me da que el diámetro es de 0,21714 metros. Y vuelvo a recalcar, acá tienen que utilizar mínimo 3 dígitos significativos para los cálculos. Mínimo 3 dígitos a través de la coma significativa. Acá yo utilicé 4. Mientras más, mejor. Para cobrar la longitud de la cañería, acá tienen los pasos. Longitud geométrica igual a 2 metros, más 100 metros, más 20 metros, igual a 122. La longitud geométrica es cada pedazo de cañería, cada tramo. Si me voy al dibujito, se voy a ver que tengo 20 metros de acá, en la parte vertical, que sube. Tengo 100 metros horizontal, y tengo 2 metros de cañería, en donde está abajo del nivel del suelo. Tengo que sumar cada una de estas partes, en la longitud geométrica. Luego, me va a hacer algo. Luego empiezo a encontrar la longitud o la pérdida que me da cada codo, cada doble espusa y la entrada del tanque. ¿Cómo hago eso? De la relación esta que me dio el enunciado, L dividido el diámetro por 20, lo que hago es pasar el diámetro multiplicando al número. L entonces me queda, para el codo, es igual a 20 por diámetro. ¿Por cuál diámetro? Y por el diámetro que calculo anteriormente, este de acá. Entonces, lo que yo les dije, la longitud del codo es de 20 por diámetro. Igual a 20 por diámetro, y a lo largo de la pérdida de carga. Lo discutieron en la clase pasada. ¿Recuerdan qué significa la longitud del codo, 20 por diámetro? ¿Qué me simbolizaba? Tengo una sección de cañería de ese tamaño. ¿Cómo? ¿Te representa la pérdida de carga que te representaría una parte de cañería de ese tamaño? Bien, bien, bien. O sea que un codo de ese diámetro, ¿Sí? Me representa una pérdida de carga igual a como si tuviera 4,34 metros de cañería. Solo por tener un codo de 90 grados. O sea, si yo tengo dos codos, yo tengo más todavía. Tengo doble. Tengo 8 metros de cañería. Dos codos representan 8 metros más de cañería. Muy bien, pero eso. Con la Váblos Plus A pasa lo mismo. Hago lo mismo, pasadamente multiplicando la constante. ¿Sí? Y me queda este largo. La entrada del tanque exactamente igual. Y me queda largo. Después sumo todo. La longitud equivalente de los accesorios LEA. Es la suma de la pérdida de carga de cada codo, de cada doble esclusa y de cada entrada del tanque. La pérdida, o sea, la equivalencia en longitud. Como hay dos codas, o dos por el valor del codo. Dos por la doble esclusa, porque había dos en el gráfico. Y la longitud de la entrada del tanque. Todo eso me da que los accesorios, la entrada del tanque, las doble esclusas y los dos codos, representarían 22,148 metros extra. 22 metros de cañería. Si no estuvieran los codos, tendrían la misma pérdida de potencia que 22 metros de cañería. Acá les dejo una clave. Si un conducto no tiene vábulas esclusas o codos, la longitud equivalente de los accesorios es igual a cero. ¿Sí? Porque puede ser, en el caso, como se les da en el ejercicio número 1, que acá nunca les puse una válvula esclusa en un codo, no lo tomamos en cuenta, y en el ejercicio 2 y el ejercicio 3 no los tenemos en cuenta. Entonces la longitud equivalente de los accesorios acá va a ser cero. ¿Por qué? No hay válvulas esclusas y no hay codos. No los estoy teniendo en cuenta. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, bro. Muy bien. Una vez encontrar la longitud equivalente de los accesorios, si es que existen, en este caso sí, encuentro la longitud total. Hago la suma de la longitud geométrica, 222 metros, va la longitud equivalente de los accesorios, me da 144 metros. Y con esto ya puedo calcular, podría calcular la pérdida de carga, pero me falta el factor de fricción. ¿Cómo calculo el factor de fricción? Este factor de fricción se calcula en base al número de reinos. Y acá voy al material de pérdida de carga. ¿Sí? Un material de pérdida de carga cuando veo esta parte. Acá. Dependiendo si es un régimen turbulento o laminar, calcularemos el factor de fricción de dos maneras. ¿Sí? Para el factor de fricción de laminar, para menor a dos mil, ¿sí? Hacemos factor de fricción igual a 64 dividido el número de reinos. Si es menor a dos mil. Si es dos mil o más, ¿sí? Vamos a tomarlo mayor a dos mil, igual a dos mil o más. El factor de fricción se calcula con esta otra ecuación, que es la ecuación de Nicolás C. En este caso, el factor de fricción, cuando lo calculo la velocidad por el diámetro dividido la viscosidad sin embargo, la velocidad por la esquina, ¿sí? Me va a quedar, así que es de dos mil trescientos diez. Es un régimen turbulento. Queda clarísimo que es un régimen turbulento porque es mayor a dos mil el número. En base a esto, yo lo que voy a hacer es calcular con esta ecuación. Uno dividido dos por el logaritmo. Tres como setenta y uno por el diámetro dividido K. K era un milímetro, así que lo pasé a metros. El cero como cero, cero un metro. ¿Sí? El valor de K. Y de esta manera, cuando yo hago todo el cálculo, me queda que el factor de fricción, ¿sí? No se olviden de cuando hagan todo esto, elevar al cuadrado, porque a veces muchos se olviden de este cuadradito que está ahí arriba, y los cálculos le dan mal. Me queda que el factor de fricción es de 0,0296. Ese es el factor de fricción o el rozamiento que va a haber entre la cañería y el líquido. Ese es el coeficiente de rozamiento. Bueno, el factor de fricción. En este punto ya tenemos todos los datos necesarios para calcular la pérdida de carga. ¿Sí? Factor de fricción. La longitud total. Diámetro de la cañería. Velocidad de transporte. Dos veces la gravedad, que es un dato constante, 19,6. Mirad que la pérdida de carga es de 2,2557. Para proceder a calcular la potencia de lombos, hemos puesto HT. HT es la suma de la pérdida de carga, más la presión de consumo, más la variación de altura. En este caso, HC, presión de consumo expresada en metros, no hay. ¿Sí? Porque a mí en el gráfico y en el enunciado nunca me dijeron que acá, al tanque, tenga que llegar una determinada presión. No me dijeron que tiene que llegar con 2 Gbps sobre el centímetro cuadrado de presión a la salida de la cañería. Como no me dicen nada, yo tomo que la presión de consumo, o la presión de salida líquido acá, es cero. Entonces, únicamente, ¿qué es lo que tengo como para sumar? Tengo la pérdida de carga y la variación de altura, que es más o menos. La pérdida de carga es 2,2557 metros. ¿Sí? Más 0, de HC, más 22 metros. Estos 22 metros es la variación de altura. Y los tomo positivo. ¿Por qué los tomo positivo? Y yo los tomo negativo. Porque va para arriba todo. Si fuera para abajo, estaría impulsado por la gravedad, ¿o no? Sí, sí, calcante. Para aquellos que no escriben la presión pasada, justamente. Tener que chupar el agua desde 2 metros de profundidad bajo el suelo, hace que la variación de altura tenga que ser positiva hacia arriba. ¿Por qué? Porque yo no tengo que tener en cuenta como una presión de agua a vencer. Yo no puedo lanzar 22 metros, perdón, no puedo impulsar agua a 22 metros de altura, así nomás. Tengo que tener en cuenta que mientras más sube el líquido, más fuerza hace el mismo líquido por efecto de la gravedad para contratarse, para evitar seguir ascendiendo. Entonces, si yo no tengo en cuenta los 22 metros de altura que tiene que subir el líquido, el líquido nunca va a llegar al tanque. Y eso lo considero positivo. Si tengo que enviar al líquido hacia arriba, eso lo considero positivo. Porque tiene que vencer el efecto de la gravedad, que la gravedad intenta tirar el líquido para abajo. Ahora, si yo tuviera el caso al revés, que desde un tanque tengo que tirar agua a una parte inferior, y bueno, ahí la gravedad, como me está ayudando a que el líquido fluya, lo considero negativo. Son las dos observaciones para que sepan elegir cuándo elijo el más y el menos en esta ecuación de acá. Bien, como el HT es la presión hidrostática que tiene que vencer el circuito, que tiene que impulsar la bomba, es un parámetro que tengo que tenerlo para que pueda potenciar la bomba. Es justamente este número de acá, son los 24,25 o 57 metros. Entonces, el peso específico, si yo multiplico HT por el peso específico, acá tengo la presión. La presión que tiene que enviar la bomba hasta el final de la cañería. Acá yo tengo el caudal expresado en metros cúbicos sobre segundos. Entonces, en el numerador de la ecuación, lo que tengo expresado yo es, acá, la presión. ¿Cuánta presión va a tener que enviar la bomba? Y a qué caudal del líquido va a tener que enviar la bomba. Abajo, en el denominador, lo único que tengo es el 75, que es un factor de conversión, que me pasa los kilogramos, kilogramos por metro, sobre segundos, me los pasa a caballo-vapor. Y el 0,7 es el rendimiento de la bomba. ¿Qué tanto va a rendirla? Como la bomba nunca va a rendir al 100%, tengo que saber yo cuánto es lo que va a rendir. Si nos damos cuenta acá, el N, es de 25,66 caballo-vapor. Como se puede ver, la bomba, que era de 26 caballo-vapor, ya queda verificada, que sirve para que podamos llegar con agua al tanto. Es largo, es complejo, quizá no lo expliqué bien yo acá paso a paso, pero si hay alguna duda en algún punto, me dice ahora estas clases de consulta para que puedan hacer los otros ejercicios de práctico. El final como le dio, ¿no tiene que dar arriba de 26 o un número cercano? No, no. Fíjate. Si dar arriba de 26 la bomba no sirve, tendríamos que usar otra. Claro. Dice acá, determinar si la potencia de la bomba centrífuga de 26 caballo-vapor es la necesaria para poder llegar, llevar agua al tanque, del pozo al tanque, de almacenamiento. O sea, si con 26 caballo-vapor llego al tanque, el número no me dio 26, me dio más chico. O sea, que la potencia de la bomba que se necesita, como mínimo, es de 25,66 caballo-vapor. Esto es lo mínimo que necesita. ¿Yo cuánto tengo? 26. No solo me sirve, sino que me sobra un poco de potencia. Sí, ahora entendí. Gracias. De nada. En el ejercicio 1, lo que tienen que hacer es tomar en cuenta el mismo ejercicio anterior que tienen de ejemplo, tomando el ejercicio de ejemplo anterior como base. Tienen que calcular si es necesario cambiar la bomba cuando cambiamos la cañería. O sea, la cañería era de, ¿cuánto había dado el número? 0,21714. Es casi 10 pulgadas esta cañería en metros. ¿Sí? Estamos trabajando en este ejercicio con 10 pulgadas de cañería. Un diámetro interno casi de 10 pulgadas. Bien, lo que van a tener que hacer ahora es cambiar la cañería a 15 pulgadas, el diámetro. Pasarle este dato a metros. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Tengan en cuenta que cambiando, que este cambio afecta al caudal. Si la cañería es más grande, el diámetro es más grande, el caudal puede cambiar. O puede cambiar la velocidad. Fíjense, yo me voy a dar a la ecuación del caudal. La ecuación del caudal es esta. La velocidad por la sección de la cañería, el diámetro. Si yo cambio el diámetro, el caudal puede cambiar si la velocidad se mantiene constante. Si, yo el diámetro lo pasé de 10 pulgadas, lo está pasando a 15 pulgadas de cañería. Pero, yo puedo decir, bueno, el caudal no se mantiene constante. Lo que se mantiene constante es la velocidad y el caudal cambia. O al revés, voy a dejar el caudal constante y la velocidad cambia. Tienen que tener en cuenta que uno de estos dos datos, velocidad o caudal, uno de estos dos va a cambiar. Eso es el origen ustedes. ¿Cuál va a cambiar y cuál se mantiene constante? En el enunciado original, ¿qué dato está? ¿Está el dato del caudal o de la velocidad? Eh, no. Tengan en cuenta, perdón, en el enunciado original tienen los dos. Tienen la velocidad y el caudal. Y acá tienen que encontrar ustedes el diámetro. Ahora yo les estoy dando el diámetro. Y ustedes tienen que elegir cuál de estos dos van a dejar constante. ¿La velocidad o el caudal? ¿O sea que si queremos que uno siga igual, el otro tiene que cambiar? Sí o sí. Si vos querés trabajar con la cañería de 15 pulgadas y dejar el caudal de 200 metros cúbicos por hora, la velocidad va a cambiar. Obligadamente. Y si querés hacer lo contrario, no. ¿Nosotros tenemos que decidir si cambiar o no la bomba al final? No. Ustedes deciden cuál parámetro de estos se mantiene constante. O mantienen constante la velocidad. O mantienen constante el caudal. Eso es lo que decimos. En el punto 1. En el punto 1. Y tienen que hacer el cálculo. Todo el cálculo de vuelta. Y ver si, cambiando el diámetro de la cañería, el caudal o la velocidad, a lo que dirige cada uno, la bomba sigue sirviendo o no. Si necesito otra bomba para impulsar cañería, para impulsar el agua al tanque o no. Calcular si es necesario cambiar la bomba, si cambiamos el diámetro de la cañería, a 15 pulgadas. Este es el problema en sí. Ahora, lo que está al costado es una aclaración. Tengen en cuenta que el cambiar el diámetro de la cañería, cambia a la velocidad o al caudal. A uno de los dos va a cambiar. Ustedes tienen que decidir cuál se mantiene constante y cuál cambia. En el punto 2 se pretende instalar una tubería de fibrocemento de 2.800 metros de longitud para alimentar un grupo de bombeo a un depósito de regulación de una población. Este depósito está acá arriba. De ahí, después se va a una población, a un pueblito. El caudal a suministrar es de 28,80 metros cúbicos de hora, metros cúbicos por hora, de agua. Y la diferencia entre cotas entre el depósito y el grupo bombeo es de 70 metros. O sea, la variación de altura esta, 30 más 20 más 20, tenemos 70 metros de variación de altura. Acá tienen cómo es que está puesto. No, no me es que nunca le puse el diámetro. Tienen que calcular la potencia de la bomba. Bien, hay corrijo de esto, les pongo acá que lo que tienen que hacer es calcular la potencia de la bomba necesaria. Bien, los otros ejercicios son bastante similares. El proceso de cálculo nunca sale de esto, de las que tienen las primeras dos hojas. Acá tienen todos los cálculos que pueden llegar a necesitar. Y los que no, están en el material teórico. Así que, les dejo para que lo lean, lo vean y lo hagan. ¿Hay consultas sobre el práctico 2, u otro práctico en especial? Sí, yo, profe. Sí, sí, me acuerdo de decir vos, Carpante. ¿El resto? No, profe. No. No, profe. Bueno, tienen como tarea hacer el práctico, que por lo que vi, y por lo que me dijeron muchos de ustedes, no estaban en conocimiento de que el práctico estaba encargado en la plataforma. ¿Lo subió el martes o no? Sí, 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 el martes los cargué. Que les dejé el mensaje. Bien, ya tienen para comenzar con por lo menos el punto número 1, y dos que son sencillos, son fáciles. Así que, por favor, intenten, póngasen en práctica. El martes hago una clase de consulta, pero yo no resuelvo ningún ejercicio más que las consultas de ustedes. O sea que si no hicieron nada, yo no les voy a hacer el ejercicio, lo van a hacer ustedes. Sí, cuando vayamos haciendo hoy, vamos a ver qué dos tenemos. Sí, sí. Bien. Calfante me decía que tenía un problemita, que no se le complicó, hacer el TP2 de resistencia, el de repaso de resistencia. Sí, profe, el punto 8. El punto 8. Bien, ¿qué es lo que se está complicando de acá? Ah, profe, ¿puedo abrir mi trabajo? ¿Lo recibió o no? No me exige. Porque yo lo iba haciendo de una forma, pero no sabía si estaba ahí. El año pasado también, con el trabajo 5, se me complicó con eso, con el cubrejunta. No se hable. Sí, no se he olvidado. No se me gusta. No se me gusta. No se me gusta. Para empezar con ese práctico, con ese tema, lo que tenemos es justamente los ejercicios de corte sobre este material. El de tensiones tangenciales. Y la pasión que tenemos para aplicar es esta. Sí, sí, ya lo apliqué. Pero me pide que calcule la sección de las cubrejuntas. Y esta tiene que ser igual a las... Bueno, todos los espesores tienen que ser los mismos. Y ahí yo lo había calculado con una fórmula que no sé si está bien. ¿Cuál fórmula? O sea, hice un poco de cambios y calcule el espesor o el ancho, no me acuerdo qué era. Bien, dice, la siguiente tiene que soportar que los remachas de diámetro de 17,5 milímetros no se corten ni se aplasten cuando se aplica una fuerza de 45 milímetros. Prácticamente. Calcular la cantidad de remachas necesarias y el espesor de los materiales teniendo en cuenta que los tres espesores deben ser iguales o serán iguales. Sí. Acá te da la resistencia del material a las tensiones tangenciales de 1.200 kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado. Y esa es la resistencia del material. Sí. De acá calculas la tensión tangencial de corte de los remaches, si este lo soporta o no. De acá calculas realmente si la chapa está soportando o no la tensión de tracción. Sí, pero no me da ninguno el espesor, el ancho ni nada. No. Pero la sección la podías sacar. ¿La podés sacar de acá, Calcone? Con ese saqué el espesor de la junta. El diámetro dividido 2. ¿Cómo? El diámetro dividido 2. Sí. Y ahí saqué el espesor. Bien. Pero lo dejé hasta ahí nomás porque no sabía si estaba bien. Pensaba que estaba haciendo puras matanas. No, sí, sí, está bien justamente. Ese ejercicio estaba hecho para que revisen de vuelta este material. Acá tienen todas las escociones que necesitaban. ¿Es este? El diámetro dividido 2 o el diámetro igual de espesor por 2. Sí, sí. Tienen que tener en cuenta esta, que es la resistencia de la chapa a la tracción. Para ver si es que la soporta o no. Y tienen que tener en cuenta... Pero es que ahí no tengo el ancho. Ahí lo... Primero saco la... Lo saco de la sección o no? Del cálculo de sección. Espesor por ancho. Ah, tenés razón. Bueno. Me falta el ancho. ¿O no? Sí, sí. Al ancho lo tendrías que arrastrar del diámetro. Bien. Ahora me fijo como lo resolví y lo aclaro ahí. Y veo como lo resolví en tus compañeros. ¿Cómo, profe? Que ahora cuando termine la reunión me fijo como es que lo resolví y como lo... ¿Cómo lo corren? Pues ahí solamente tenemos... O sea, yo lo hice diferente. Yo con los datos que tenía saqué la cantidad de remaches. Pero me daba medio raro porque me daba menos de uno. Y ya si la unión es así, mínimo tiene que tener dos. Claro. Capaz... Depende el... El tipo de junta. No sé si sería mínimo uno o como mucho uno. Porque si es mínimo uno... O sea, si el número que yo tengo de calcular n sería el mínimo... Podría ponerle... Redondearlo a dos por el tipo de junta. Pero si es el máximo, no. Estarías mal. No, no, no. El número que obtuviste vos, si fue desde... Despejando la tensión admisible en la ecuación de tensión en corte. Esta de acá. Si lo despejaste acá, despejaste n. Esa fórmula es n. Bien. Si te dio uno de acá, es el número mínimo de remachas que se necesitan para que soporte la fuerza. Ah, está bien. Entonces, si tomas dos... O sea, que habría que redondearlo a dos. Claro. Si tomas dos, te va a soportar más que... sin ningún problema. Yo, claro. Calcule... Me dio 0,78 creo, n. Pero no lo redondeé a dos. Bien. Bien. No, tenés que redondear a dos. Y después... Ah, claro. Eso me faltó. Y después para sacar la sección... ¿Qué era el otro? Ah, para calcular si resisten los remaches. Pasé de la tensión admisible a tensión sigma admisible creo. Y usé la otra fórmula. Claro. Esta que está acá. Claro, esa. ¿Cómo por si era esta? No. Esa es de aplastamiento. No, porque ahí ya tengo... Yo sacé el remache y dio el diámetro. Y si hubieran sido remache tendría que haber dado diámetro interno, diámetro externo y de ahí guiarnos con eso, ¿no? Bah, yo aclaré eso en el trabajo que entregué. Sí, sí, está bien. Si hubieran sido remaches tendría que haberles dado una sección anular, diámetro interno y diámetro externo. Como no, tendría que haber puesto roblones, no remaches. O sea que es un solo diámetro y es macizo. Con esta ecuación es con la que tendrías que haber pasado a sigma admisible. Bien. Con la que está arriba creo, ahí saqué el espesor de los materiales y listo. Bien. ¿Y con la que está acá arriba? Bueno, la otra, no sé si está arriba o abajo, pero en la que aparece la tensión de sigma admisible, que está el espesor de los materiales y el diámetro. Como ya teníamos el diámetro de los remaches, despejé el espesor de los materiales. Creo que es eso. Sí. Muy bien. Entonces me quedó... Claro, o sea, como no redondié a 2, creo que no influye porque ahí solamente está el diámetro y la fuerza es la misma. Así que supongo que el espesor me habrá quedado bien. Sí. Sí, sí, justamente. Por eso el diámetro para el espesor no hace falta tener en cuenta la cantidad de remaches, sino la tensión máxima, Tau admisible o sigma admisible. Por eso es que hay una relación entre el Tau admisible y el sigma de atlastamiento. Este es el sigma de atlastamiento. Por eso lo pasé. Así que supongo que lo único que no hice fue redondearlo a dos. Claro. Está bien. Claro, pero trabajaste con el Tau admisible. No hace falta redondear dos. Sí, sí. El número de remaches. O sea, decía en la otra parte, o sea, calcular la cantidad de remaches. Eso lo calculé bien, pero no lo he redondeado, no. Eso sí pasé... O sea, vinculé el Tau admisible con sigma admisible. Pasa acá el espesor. Muy bien. Ahora, después de eso, estaba viendo que ya calculaste el espesor. Sí. El sigma para la tracción se puede calcular. Y acá lo que puedo hacer es despejar el ancho. Pero yo no te pedí que despejes el ancho de acá. Por las durbas o que calcules el ancho. No tenemos medida de los materiales de la junta. Solamente pide el espesor. Claro. Era más fácil. Sí, sí. No hace falta que calcules con el espesor calfante. Con calcular el espesor como lo hiciste, el diámetro dividido dos, o con el método que hizo Pérez, también está bien. Y calcular la cantidad de remaches que se necesitan, quizá suficiente. ¿O sea que ya lo terminé? Sí. Ah, bueno. Ahí quedó entregado, profe. Bueno. De leer a eso, no. Yo pensaba que tenía que decidir y calcular todo. No, no, no. Todavía no. Con el tema que venga después de pérdida de carga, sí, vamos a ensamblar un poco más esto. Está arrepiado la profe jugando con las ecuaciones y las fórmulas. Va, a mí me entretiene. Es la matriz que más me gusta. Después la otra no, de leer y eso, ¿no? Es que en todas tenemos que llegar a leer para ver los cálculos que tenemos que hacer. Sí, 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 pero esta, no sé, como que es de fácil lectura. Sí, es más fácil. Es algo que estamos acostumbrados desde años anteriores. Es más mecánico. Bien. Chicos, ¿hay alguna consulta de algún otro práctico o de algún tema en especial o particular? Nada, profe. Bien. Si no hay más consultas, la clase termina acá. Nos vemos el martes, entonces. Nos vemos el martes. Uh, sí, profe. Profe. Sí. ¿Se acuerda que en el 1, en el trabajo práctico 1 de esta materia, me quedó el último punto sin hacer? Y nunca supe cómo hacerlo. Dale. Bueno. Para el que se quiera ir, se puede ir. Ningún problema se refiere con el punto 10. Está bien, nos vemos, profe. Que ande bien. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos, profe. Que ande bien. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Chao. Profe, si quiere, habrá el trabajo. Porque yo creo que no lo tengo acá en mi mano. Ah, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Era escrito. Igual, si quiere, habrá lo... Sí, lo veo que también. No. No. No.